En los ritmos y los voy a matar Ahora sabe que es su vida Ahora se va a terminar Ya no la pueden casar Estalla yo y esta batalla Ahora te queda sin codificar Dale negro arranco Néstor yo te vengo Te entretengo A tu hermana adelante la tengo En tu cara yo me vengo Ey te pusiste un sueño Decidiste actuar Es más se contrataron para TV Público Era tu canal Es más llegaste el primer día Dijiste de que tengo que actuar Sorpresa sos doble de César En el Marginal ¿Qué te ha dicho? Porfue así lo presumo Ya no tengo insumo ¿Qué carajo me importa sentar? Estoy con mi crudo y la subo 21 Dejate de joder Así lo rimo No me cabe ni uno Dejate de joder Los versos los clavé todos Y los culo Ey negro tengo el estimo Y no el disimulo Y esta batirá la rima Y no aparece Vos me estás mirando Acá la plaza Soy yo en mi casa Y estoy ganándome la plata Por actuar en Canal 13 Ey Estaba en la sub 21 Y estaba reacomodado Mal ahí que encima Eran negros Y terminaron chamuscados ¿Vos viste la serie? O no Estás en la interperie Yo solo te estoy ganando Un rapero fuera de serie No lo entendés de la televisión Mi freestyle te aniquila No me importa Acá quien determina la rima Porque si ponemos TN Está la zorra de Cristina Y si ponemos C5N Está el gato de Macri En todas las partes Mía Ey negro te agarro Vos sos un tarado Claro una serie Porque está todo actuado Ya arranco en el beat Y estoy reservado Y los mato hasta en Kiles En todo en C.P.A.L.A. Porque cambiaba Ponía TNT Y se comía la misma película Entonces ¿Qué pasó? Te venden todo el humo Dale pelotudo Con los ritmos y consumo Aplausos gente Bravote que pasa la cuenta 3, 2, 1